Operaciones antidroga en el Pacífico y el Atlántico. La Armada colombiana ha interceptado cuatro toneladas de cocaína escondidas en un semisumergible que navegaba frente a la frontera con Ecuador. Se trata del mayor alijo incautado en el mar en los últimos dos años. Se ha detenido a cuatro individuos, uno de ellos extranjero. La policía colombiana se incautó también de otras tres toneladas de esta droga en dos cargamentos mezclados con abono y melaza en el puerto caribeño de Cartagena de Indias, que tenían como destino Veracruz en México y la ciudad española de Valencia. Precisamente en España, dos personas han sido arrestadas en el puerto de Santa María en Cádiz, tras encontrar 172 kilos de hachís transportados por un velero desde las costas marroquíes. Según las investigaciones de Policía, Guardia Civil y Agencia Tributaria, el método de esta red era llegar a aguas territoriales españolas y solicitar ayuda marítima fingiendo un accidente. Conseguían así que la embarcación fuera remolcada hasta el puerto. Luego escondían la droga en un trastero antes de llevarla a Portugal para entregársela a un ciudadano de este país.